La información que ha aportado el Gobierno de México a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cree que son elementos suficientes para este caso? Sí, creo que la Fiscalía más que nada es la que tiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos en este caso. Inteligencia Financiera aporta información a la Fiscalía y la relación es entre la Fiscalía y las autoridades de Estados Unidos, básicamente. Entonces, vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada. Es un asunto, pues sí, muy importante. Desgraciadamente, nunca se había juzgado así en Estados Unidos a una autoridad mexicana de ese nivel, secretario de Seguridad en un gobierno y un secretario muy influyente, porque hay de secretarios a secretarios. Además, este secretario está muy cercano al presidente, también no se puede decir que si era cercano al presidente, pues el presidente es cómplice, eso tiene que probarse. Hay que esperar y no especular, no hacer conjeturas, esperar a que se lleve a cabo todo el proceso. Hay mucha información, eso sí, sin duda. Además, están saliendo hasta libros sobre el tema, cuando menos seré tres libros relacionados con este asunto. Y van a salir otros y, bueno, está saliendo más información. Ayer, sí, un escritor de un libro, Francisco Cruz, periodista, ¿no? Yo no sé en qué periodista escribe, pero sí salió este libro nuevo y hace señalamientos de que incluso García Luna tuvo que ver con el partido nuevo que están registrando, el de Arón y los México Libre.